Ya anunciaba en la parte anterior, pues el invitazo, el lujo que vamos a tener a continuación. Claro, nada más y nada menos, José Luis Salva, ella está listísimo. ¿Y qué creen? Nos va a platicar acerca de todos, todos los detalles de esta gira que está por comenzar de una de las bandas, o la más, la más importante a nivel internacional de rock, Guns N' Roses. Ustedes, por supuesto, los conocen, una banda icónica y que va a estar ya dentro de muy poco en nuestro país. Es correcto. Querido José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy bien, ustedes. Muchas gracias por el espacio aquí desde Brasil, pudiendo vivir esta parte, esta gira de Guns N' Roses, para poderles compartir un poco lo que se está viviendo y lo que vamos a poder ver en México. Eso, nos encanta José Luis. Qué gusto, de verdad. Bienvenido a Giros Puebla. Y eso, queremos que nos platiques. Digo, es una banda icónica, ¿no? Y después de mucho tiempo tenerlos en nuestro país, claro que emociona y emociona miles y miles de fans. Entonces, platícanos, por favor, los adelantos que puedas darnos. Mira, lo que les puedo decir es que hemos estado siguiendo esta gira. Son shows que teníamos anunciados desde previo a la pandemia, sobre todo el de Monterrey y el de México. Posterior lo pudimos cerrar y estarlo anunciando. Y he estado muy pendiente. Tuve la oportunidad de verlos en Londres, ahora acá en Río, en Brasil, para ver un poquito el hecho del performance, de qué nivel de convocatoria tienen y cómo están siendo los conceptos de Bonterrey y el Cossier. No solamente es la alineación original, donde está Black, donde está Axel, donde está Doc. Traen una energía imponente. Llevan más de 20 shows presentados entre Europa, Latinoamérica y continúan acá en Brasil. Y nada más tienen más de 7 shows, en donde están haciendo sold out, donde están tocando todos los éxitos, donde tienen sorpresas para cada una de las sesiones, en donde nos ha tocado ver acústicos, donde nos ha tocado ver un actor brincando, corriendo. Y realmente les puedo decir que se va a poder disfrutar de una banda en su esplendor, tocando al 100, y quién sabe si tal vez sea la última ocasión, ¿no? Por lo cual yo los invito a no perdértelos, es algo realmente que no se deben de perder y que tenemos el placer de poder llevar a la ciudad de Monterrey el día 23 de octubre, de Ciudad de México el día 21 de octubre, y adicional también van a estar en Guadalajara y en medio de la parte de la gira, siendo la gira más importante de rock de este año. Muy bien, querido José Luis. Por cierto, ahora que mencionas a Guadalajara, yo tuve la oportunidad de ir a ver a Gons hace, yo creo que fue tres años, algo por el estilo, y es un concierto de verdad imperdible. Es una banda que tiene tanto, pero tanto que darnos todavía, que son, bueno, son leyendas, ¿no? Del rock, es una oportunidad maravillosa para que todos los que verdaderamente son fanáticos vayan y asistan a esta serie de fechas. Ahorita mencionabas también a Mérida, y quiero rescatar, a ver, tengo entendido que en Yucatán, querido José Luis, va a estar abriendo Molotov también. Así es, en Yucatán y en Guadalajara van a abrir Molotov. En Monterrey vamos a tener un grupo energético y actualmente ya está presentando varios shows de este paro de gira en Estados Unidos, que se llaman Las Warnings, y en la que no tenemos todavía en México, ¿no? Don San Roses no necesita, no necesita de tener algo, un grupo cabra, un abridor, Don San Roses, Don San Roses, pero evidentemente siempre tener un contenido adicional, suma. Entonces, se están volviendo shows muy completos, ¿no? Y repito, la gira más importante y que cubre los cuatro puntos cardinales de nuestra república para que toda la gente que tenga ganas de vivirlo no se vaya a quedar sin ganas de hacerlo. Además, entendiendo mucho el post-pandemia y todo, hemos trabajado mucho en la parte de los precios, mucho en la parte del acercamiento y de cómo van a estar configurados los estadios. Ustedes pueden ver nuestra página de boletos, ponticket.mx, donde ya quedan muy pocos boletos para tener una cuenta adecuada para todos los fans de Don San Roses. No, no, no. De verdad que qué increíble. Estamos viendo algunas imágenes, obviamente, de conciertos pasados. Si bien lo decías, ¿no? Y eso nos queda clarísimo. Don San Roses no necesita... No. A ver, más bien, bueno, si yo perteneciera a un grupo para abrirle a Don San Roses, bueno, qué honor. O sea, más bien ahí, claro, es una mega oportunidad también para esta banda mexicana, ¿no? Como lo es Molotov. Y qué padre, ¿no? Qué padre que se haya dado la oportunidad. Ahora, cuéntanos, por favor, porque, bueno, sabemos que van a cantar, bueno, éxitos de todavía November Rain, Welcome to the Jungle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás también habrá alguna sorpresa que nos quieras platicar. Digo, en estos grandes conciertos de repente se da y está muy de moda, ¿no? El tema de de repente se da y alguna colaboración que de repente, no sé, inviten a, qué sé yo, ¿no? Al escenario también otra gran leyenda y pueda haber este tipo de sorpresas que podamos disfrutar también. Mira, no puede existir un compromiso como tal. Estamos hablándolo, como decían nosotros como organizadores en Monterrey, ya tenemos a las Warnings, que es un grupo que actualmente está en una gira. Acaba de estar en Estados Unidos. Es una gran sorpresa si la siguen. Vean, son tres chicas muy pequeñas, pero súper talentosas. En México no lo descartamos. Y aparte de ello, como les mencionaba, no es en el Squid, pero en el Ondes me tocó ver un acústico que hicieron los tres guitarristas de Gonzalo, un momento épico y donde los que estamos tomando de Gonzalo se nos salieron las lágrimas, ¿no? Claro. Entonces, créeme que están dando sorpresas en todos los mercados. Ayer en Brasil, a pedacito con portugués. Entonces, hay cuestiones que yo estoy muy sorprendido que no veía ser a Axel. Recordemos que Axel es un rockstar, es una de las leyendas más importantes del rock. Y hoy lo he sentido en esta gira que he tenido la oportunidad de seguir muy empático con el fan. Entonces, sin duda, estoy seguro que vamos a tener algo importante. Y Paragón, si bien Brasil es un mercado muy grande y aquí da ocho shows, después de Brasil, en toda Latinoamérica, México es la base de fans más grande que tiene y donde tiene la cantidad de shows más robusta, ¿no? Nunca había estado, nunca había dado cuatro ciudades. Lo más que había dado eran dos, en Guadalajara y Tijuana hace poco, en el 2019, después de regresar, hace más de 27 años. Y nunca había dado estas cuatro. De hecho, no recuerdo que hay una banda de rock, y sobre todo del nivel de Gonzalo, que haya dado cuatro conciertos en estas cuatro ciudades. No siempre se concentran en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Y hoy vamos a tener la oportunidad de tomar una cuarta que es realmente épica en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y sabes qué, querido José? Ahorita que mencionabas esta experiencia que tuviste, la oportunidad de ver a estos tres guitarristas, yo creo que eso es algo que hay que destacar mucho acá también, ¿no? Porque, digo, yo que también tuve la oportunidad de asistir a un concierto de estos, y evidentemente tú, lo más probable es que sí, y en repetidas oportunidades. Es una banda que todavía sigue tan vigente, y el talento es espectacular. Escucharnos en vivo es escuchar el disco. Totalmente. O sea, es una calidad insuperable. Es una calidad insuperable que la gente definitivamente no se puede perder. Así que, bueno, querido José, me encantaría que hiciéramos el recuento una vez más de las fechas para que la gente esté como prevenida, ¿no? Claro, mira. De verdad te lo digo, o sea, del 2019 a hoy, que te he tenido la oportunidad de verlos. Luego los vi en el 20, justo antes de la pandemia en Las Ruegas, y apenas en el 20, en el 20, en el 20, en el 20, se puede decir que la calidad vocal de Axel ha sido cuidada y ha mejorado, ¿no? Hay muchos supuestos, hay mucho rin rin que mencionan que ya no canta, que tiene voz de Mishimaos en todos los detalles, y realmente es que ha mejorado muchísimo. Ha trabajado físicamente, está muy bien, y créanme que va a ser un gran show. En México, repito, las fechas, la gira empieza el 15 de octubre en la ciudad de Mérida. Se va a presentar en Ismaquil, que es un venue, o las instalaciones donde se desarrolla la feria más grande que se hace en todo el sureste de la República. El 18 de octubre va a estar en Guadalajara, en el Estadio Atron, donde juegan las chivas de Guadalajara. El 21 de octubre se presenta en el Estado y la Ciudad de los Deportes, antes del Estadio Azul en la Ciudad de México, en el descubrimiento de este nuevo gran, nueva gran casa de los shows en Ciudad de México, con una ubicación excepcional. Y el 23 de octubre, en el Estadio Móvil Super, antes del Palacio Sultán, en la Ciudad de Monterrey, ¿no? El Estadio de Béisbol, que es una belleza y tiene una excelencia sóptica y acústica en todos los sentidos. Entonces, esas son las fechas. Los boletos para la Ciudad de Monterrey y de Ciudad de México los pueden encontrar en fonticket.mx o en superboletos.com. Metan, se vean los mapas, no en muchos lugares. Lo que estamos viviendo es algo que no se deben de perder definitivamente. Es una fiesta completa y es realmente grato para los que estamos hablando de Gonzaloces y del rock, del top rock o del poder poder disfrutar de esta banda. Claro que sí, José. We're fucking back to, aparte me encanta el nombre de la gira. De verdad, bueno, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y estoy segura que mucha gente que ahorita nos está viendo, nuestro público, dice, bueno, yo no sabía que viene Gonzaloces a nuestro país. Como es algo que va a ser un inolvidable y que, quién sabe, quizás no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, es una oportunidad única. Me queda claro que hay que poderse adquirir los boletos porque sold out o a ver si todavía alcanzan. Pero bueno, de verdad, muchas felicidades. Nos queda claro y está más de decir que va a ser todo un éxito. Y qué padre esto de Molotov y que también estén dando apertura a bandas de nuestro país, a bandas mexicanas, ¿no? Para que puedan presentarse en el escenario de una banda tan legendaria, tan increíble, icónica, icónica. Una leyenda totalmente, Gonzaloces. Así es que, y que ahorita en Brasil les fue todo darse, que también van a estar en Asia, en Europa. O sea, va a ser una gira que va a ser historia. Es correcto. En Japón, hasta en Japón van a estar. Querido José Luis, te mandamos un abrazo con todo el cariño del mundo en la distancia. Y, oye, nos vemos pronto. En cualquiera de esas ahí nos vemos, ¿eh?